El tema de este día sería Simón, el mago de Samaria. Simón, el mago de Samaria. Pero pierde un poco el sentido. Dice Saulo, dice la palabra griega, estaba muy complacido con la muerte de Esteban. Saulo estaba más que satisfecho, más que consentir, él estaba complacido con esto. La muerte era lo apropiado para Esteban en su punto de vista de Saulo. Esteban no debería vivir. Esteban era una amenaza. ¿Qué ajuste sería este para la ceremonia judía, la muerte de Esteban? Ahora, Saulo, el fariseo, en sus 30 años, la cual él estaba creciendo en su enseñanza de fariseo, y ahora parece ser, como dice la narrativa correctamente, especialmente, él era responsable de la persecución de aquellos que ayudaban a la enseñanza del Señor Jesucristo. Él era responsable, Saulo. Entonces, Saulo consentía, dice la muerte de Esteban. Y después leemos, dice, en aquel día, en la versión en español, sería un asunto aproximado, más o menos hablando al mismo tiempo. Una vez más, vemos aquí, que es bueno comentar que el griego hace algo inmediato de este asunto. En este momento preciso sería, en aquel día, en ese momento, inmediatamente, el martirio de Esteban parece ajustarse al periodo más vicioso de la persecución. Bueno, esta frase no es muy moderna como la que estaba en ese tiempo. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Entonces, había una nueva política por Sanedrín en esos entonces. Entonces, Saulo de Tarso estaba persiguiendo, y él estaba organizando. Crucificaron a Cristo primeramente, y después subieron miles y miles de personas en Jerusalén, las cuales respondieron a la predicación del Evangelio, a la predicación de los apóstoles. Y todas las personas se arrepentían, en grandes números, de que Cristo haya sido crucificado. Aún de que solamente hayan considerado como un gran sanador, que jamás haya habido en Israel, aún ellos se arrepentían mucho. Y había grandes evidencias de esto. Y ahora Esteban ha sido ejecutado, y no va a volver. Ahora, todos los creyentes tienen que escapar. Entonces, como dicen, aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia, que estaba en Jerusalén. Y leemos también en el libro de Hechos, en el versículo 26, que esto se extiende a la ejecución. No se menciona aquí, también se refiere a que fueron encarcelados. Muchos fueron arrojados fuera de sus trabajos, de sus lugares donde vivían. Había una gran hostilidad, había exclusión de que ellos puedan usar el templo. Había tanto de eso, que era imposible tener una vida familiar, o proteger a tu familia en esta ciudad de Jerusalén. Bueno, especialmente para las personas cristianas. Y bajo las instrucciones de Cristo, si tú eres rechazado de una ciudad, escapa a otro. La autoridad de Cristo, cuando Él estaba vivo, Él decía que muchos tenían que escapar. Y escaparon muchos de Jerusalén. Y fueron esparcidos, y había muchos. Y fueron a las tierras de Judea y de Samaria. Y también leemos en otros lugares, también, otros lugares donde ellos fueron, muchas ciudades. Pero, a excepción de los apóstoles, los apóstoles permanecieron en Jerusalén. Esto no significa que ellos estuvieron todo el tiempo. No leemos los versículos que todas las personas en Jerusalén eran cristianos. En este tiempo. Treinta mil o cuarenta mil, no. Significa que muchos, una gran mayoría, eran cristianos los que tenían que escapar. Y algunos quedaron. Entonces, los apóstoles se quedaron, ahí en Jerusalén, porque sabían que tenían que servir al Señor ahí. Y, pues, podemos ver lo que podemos leer en Hechos 1, 8. Dice, Pero, si percibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Los apóstoles sabían que había mucha obra que hacer en Jerusalén. También tenían que considerar a Samaria y todo el mundo. Entonces, vamos a leer cómo es que Felipe fue a la ciudad de Samaria. Y cuando esta ciudad recibió la palabra de Dios a través del apóstol Pablo y Juan, ellos fueron. Y, entonces, al final del capítulo 8, dice, en el versículo 1, dice, A excepción de los apóstoles, ellos, ellos permanecieron en Jerusalén. Y fueron a otras ciudades para fortalecer la predicación del Evangelio. Pero ellos estaban ahí, tenían la base en Jerusalén. No permanentemente, pero, pues, ellos estuvieron ahí. Y en el versículo 2, dice, Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Antes de que prosigamos, es la iglesia primitiva. Está cayendo en la lamentación excesiva de los incrédulos que estaban a su alrededor, o de ese mundo pagano. No, no significa eso. No tiene ninguna implicación con eso. La gran lamentación, o el gran llanto, o el funeral, o el entierro de Esteban, era un testimonio. Había una gran persecución. Y entre medio de estos, hombres devotos, piadosos, hemos leído esto en el versículo 2, dice, hombres piadosos van a dar a Esteban un entierro dramático y público. Y tienen que guardar esto como un testimonio del martirio de Esteban. Lo amaban a Esteban, y tienen que glorificar a Dios, pero quieren que la ciudad conozca lo que ha sucedido. Y a través de su entierro, dice que habrá una gran apreciación por lo que Esteban hizo. Entonces es un acto piadoso, es un acto de desafío a las autoridades. Y a pesar de la hostilidad que había en contra de ellos, Esteban va a recibir un entierro notable y público. Y este es el sentido de este versículo número 2. Y en el versículo 3, y Saúlo, el cual muy pronto será convertido, será uno de los oficiales, dice, en el versículo 3, y Saúlo asolaba la iglesia. Y esta es una declaración interesante, la cual puedes traducir como que él, él devastaba a la iglesia, o asaltaba a la iglesia, asolaba. Entonces no había nada que ver. Y dice, y entrando casa por casa. Esto no significa literalmente cada casa, pero él organizaba. Organizaba grandes visitaciones a las casas y seguía a todos aquellos que él creía que eran creyentes. Dice, y arrastraba a hombres y a mujeres. Esta palabra arrastraba significaba, como lo tenemos en nuestra versión, los estiraba, los arrastraba, como tenemos la traducción. La persecución era extremadamente violenta. Y la gente no era tranquilamente arrastrada, sino que ellas eran humillados, arrastrados, fuera de sus casas. Tenía que haber una gran demostración y los llevaban a la cárcel. Pero ahí vemos después a Saúlo cuando es convertido. Él recuerda cómo es que él llevaba a muerte a estas personas. Dice, y Saúl lo asolaba a la iglesia, pero sus acciones por el poder de Dios lo llevó a un resultado diferente. Él creía que podía destruir la iglesia del Señor Jesucristo. Muchos personas fueron convertidas en esa ciudad. Dice, los arrastraba, dice. Entonces, a lo que ellos escapaban, la predicación iba a través de Judea y luego iría a Samaria. Versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y ahí pueden ver en este versículo algo que es preciado para nosotros y es el concepto de la iglesia que trabaja en conjunto. Tú no ves a los cristianos que fueron convertidos en Jerusalén como personas que solamente escuchaban en el día del Señor, solamente atendían. Algunas veces tú ves un programa de la iglesia en alguna ciudad o en algún lugar y lo imprimen para ver qué es lo que van a hacer en las siguientes semanas o en los siguientes meses. ¿Y de qué se trata todo esto? Son solamente actividades sociales, un círculo o clases, esa clase de cosas y no resulta en ganar almas, no hay visitación a la comunidad. Bueno, pues quizás a pesar de un par de personas de la iglesia. y esto es triste porque no toda la iglesia está envuelta y esta clase de cosas está sucediendo por mucho tiempo en ciertas iglesias, día tras día y creen que esto es un concepto que se tiene que hacer todos los domingos y luego viene la banda, los actos y después la iglesia hace más bromas que cualquier otra cosa, es entretenimiento y todo el mundo ya pues tienen un tiempo feliz, de contentos. entonces ¿cómo las personas pueden ser salvas o cómo es que pueden visitar comunidades a la comunidad? Cada persona, cada cuerpo de Cristo tiene que servir al Señor, tenemos que servir continuamente al Señor y no vemos aquí en el tiempo de Jerusalén dice cuando ellos fueron esparcidos decían esto nosotros Dios nos ha dado un propósito decían ellos este no es el fin de nosotros Él nos va a guardar con vida habrá un gran remanente y por el resto de nosotros nosotros tenemos que ir y fundar iglesias en todo lado para proclamar a Cristo para proclamar su nombre ese es nuestro llamado ese es nuestro deber ese es el propósito de haber sido llamados para conocerlo aquí estar en su servicio servir para Él entonces tú ves aquí en el versículo 4 el concepto de la iglesia que trabaja en conjunto pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio nos podríamos decir los unos a los otros estamos yendo a esta o tal localidad o si dirían los otros y hay un gran número de personas que están yendo a esta localidad algunos en Judea algunos en Samaria quizás entonces ¿por qué no nos dividimos si tú vas a esta ciudad yo voy a esta otra ciudad ellos no dijeron no nosotros queremos ir a esa ciudad en particular ¿por qué? porque es la ciudad más próspera la mejor de todas la que nos va a dar más avance para la familia la primera consideración era esparcir la palabra del Señor a muchas ciudades a muchas aldeas que ellos puedan llegar esa es la implicación del versículo 4 estoy seguro que ustedes están de acuerdo mientras leen este versículo entonces la persecución esparció el evangelio ¿quién estaba detrás de la persecución? tú dirás ¿Satanás? y eso sería cierto pero Satanás al perseguir no solamente fue exitoso esparcir el evangelio si tú buscas instrumentos humanos tú dirías Saulo de Tarso y claro el Sanedrín el concilio del Sanedrín fue responsable por la persecución y fueron sí pero mientras perseguían algo desconocido para ellos bajo la soberanía de Dios era que el evangelio sea esparcido y esparcir ampliamente la iglesia del Señor Jesucristo entonces este es nuestro primer encabezado ahora vamos al versículo 5 en nuestro segundo nuestra segunda consideración es la palabra la palabra que es derrotado aún en la magia en la profunda superstición vemos lo que vamos a leer en el versículo 5 entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo ahora yo creo que es evidente que Felipe fue enviado que los apóstoles creyeron que era necesario que ellos permanezcan en Jerusalén entonces entonces ellos iban y visitaban constantemente para fortalecer otras iglesias pero ellos demandaban a otras personas y ellos estaban preocupados de Samaria entonces ellos predicaban en Jerusalén en Samaria y después a través de todo el mundo entonces Jerusalén estaba llena del conocimiento de Cristo ahora lo siguiente estaban preocupados acerca de Samaria entonces en el versículo 14 tú lees que dice cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios se enviaron allá a Pedro y a Juan los apóstoles no descubrieron eso obviamente ellos organizaron eso primero ellos se enviaron allá dice a Pedro y a Juan ustedes ven aquí las señales de la organización que los apóstoles quienes eran los que daban la comisión de esparcir la palabra en el comienzo de fundación de la iglesia obviamente había una iniciativa y bajo la oración primeramente volviendo al versículo 5 Felipe fue a la ciudad de Samaria entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo esta ciudad de Samaria la palabra en griego no lo dice el artículo puede ser cualquiera puede ser la ciudad de Samaria o esta ciudad de Samaria significaría como una ciudad de gran significado entonces la palabra técnica pues no habría que darle mucha importancia entonces sabemos que Felipe fue a esta ciudad de Samaria en el antiguo testamento sería Zacaya como la mujer que fue encontrada afuera de Samaria entonces hay varias razones que Felipe fue a esta ciudad de Samaria pero no vamos a entrar dentro detalles con esto en este momento la llave la clave es que él predicaba a Cristo a ellos predicó la salvación predicó que Cristo que fue Dios que vino del cielo de la gloria a venir a sufrir y morir por pecadores y que todos somos pecadores delante de Dios y él es el único mediador el único salvador y confiando en él y arrepintiéndonos de nuestros pecados nos llevará esto a la nueva vida en Cristo Jesús predicó el evangelio a ellos y el resultado a través del poder del Espíritu Santo es notable versículo 6 y la gente unánime obviamente había aquellos que resistieron el evangelio rechazaron pero la ciudad en su conjunto parece haber escuchado el evangelio y escuchaban atentamente no solamente escucharon sino que respondieron a las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía pero no eran los milagros los cuales llevaron a creer los milagros pues obviamente Felipe tuvo el poder de hacer estos milagros dado por por los apóstoles es como Esteban que tenía un era como un asistente apostólico también se le dio el poder a Felipe para hacer también estas señales en el nombre de Cristo y esto era para autentificarlo para autentificar el mensaje a la gente de Samaria y el versículo continúa diciendo que era el evangelio la predicación la que tuvo efecto no los milagros ni las señales entonces la gente unánima escuchaba esta es una declaración notable hubo un tiempo en el cual grande avivamiento y en este en este país personas que no habían sido convertidas se llenaron de seriedad aún personas que estaban en contra en contra del avivamiento tomaron las cosas más serias y con más respeto tomaban a Dios aún la corona hablando hablaban de una manera más respetuosa de la fe de la iglesia y de los predicadores avivamiento despertar el gran poder de la obra de Dios en esta tierra el gran movimiento del espíritu esto incluso con los que no eran cristianos no pudieron resistir aún los más poderosos los que gobernaban tenían que tratar las cosas de Dios con gran respeto ese es el efecto de un gran avivamiento y esto parece hacer lo que ha acontecido en esta ciudad de Samaria la gente dice unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe porque vean el resultado primeramente habían señales como y en el versículo 7 dice porque de muchos que tenían espíritus en mundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados estas personas que no podían caminar pues ya podían no se menciona más solamente hay tres categorías de milagros de sanación que Felipe pudo hacer específicamente está aquí registrado entonces hay evidencia de personas que no era solamente un asunto de sanación había milagros hechos por él y esto era limitado y específico eran unas señales de autentificación de que Cristo había sido resucitado y que la doctrina era de Dios en el versículo 8 así que había gran gozo en aquella ciudad bueno leemos que cada clase de persona fue afectada ricos pobres personas educadas no educadas gobernadores personas comunes y este es el efecto de un gran avivamiento un gran despertar tú sabes o si tú nunca has escuchado de avivamiento o de gran despertar tienes que disfrutar la lectura del avivamiento de la iglesia el gran despertar las del siglo 18 el cual empezó no hace mucho tiempo atrás cuando George Wilford en 1739 el gran predicador fue predicó en lugares abiertos no tan lejos de acá en Kennington Park predicaba a las 6 de la mañana a 14 mil personas a 40 mil personas que escuchaban el evangelio de Cristo y a pesar de todo le llenaban como le arrojaban piedras y había gran hostilidad miles y miles fueron encontraron salvación y eso se repitió después en el siglo 18 en el siglo 19 un gran despertar un gran avivamiento la historia del avivamiento que tuvo esta ciudad de este país es algo glorioso para los creyentes leer hoy en día ese gran despertar que hubo siglos atrás y eso tomó lugar ahí en Samaria pero ahora voy abajo voy a pasar derrota a derrotar a la magia que hubo la magia que hubo